El camino es tan exigente que muchos creen que su creación fue un acto de sadismo. El camino es un 10-miles race comprise de 5 20-miles loops que tienes 60 horas para completar. Es sobre un pretty rúgido terrain. Tiene un gran cantidad de climb, de 66,000 feet. You have just your map encompassed. It's cold, it's wet, it's miserable, you're alone. The fact that they'll probably almost certainly fail makes it more appealing. It started in 85 and we've had 14 finishers. Are you all about ready? You start the race with a cigarette light, which feels very untraditional for most race starts. Yeah, we always use a camel because that's about the best cigarette I think. 18, go for it. El recorrido está ubicado en el parque estatal Frozen Head, hogar de la penitenciaría estatal Brushy Mountain. Este lugar no fue elegido por casualidad. En 1977, James Earl Ray, el hombre que mató a Martin Luther King Jr., volvió a los titulares después de escapar de esta cárcel. Durante las 54 horas que estuvo libre, solo recorrió 23 kilómetros desde su celda, porque este terreno no es una broma. Don Donison, man, you could put together a race course that would really challenge people's soul. I think every runner would like to do better than James Earl Ray and get further than eight miles, although some of them don't. Everybody gets a bib number for each loop. There's paperback books which are kind of strategically placed so that to get them all you have to follow the course. And you pull out the page number that matches your bib. You have to turn in your pages to show that you've done the course. He has a brilliant sense of humor. He's parodying the sport of ultramarathon running. Those of us who run ultras, we have a certain egoism that we think we're pretty good because of what we can do. And so he set out to puncture that balloon. Laz keeps making it harder because he's trying to put it at the limit of human possibility. After they've decided that they've had enough and quit, they play taps on the bugle. Both because taps is what you play for someone who's died in action and because they're being tapped out. I think genuinely in his heart, he wants to see people succeed. When people actually finish five loops and you see him at the end, he's so excited. When and if one or more of them comes in, it's an inspiring thing. It's hard to believe a human can accomplish that. It's good that some years no one finishes. Because the Barclays should win sometimes too. Since Abraham Lincoln and his nose, Milton Bradley, the father of the Juegos Mesa, never would have existed. Es una declaración audaz, lo sé, pero déjenme explicarles. El juego de la vida. La rueda giratoria, los autos, las opciones, universidad o carrera, niños o no niños, abogado o agricultor. Este clásico juego nocturno familiar fue alguna vez un juego bastante mórbido. En el siglo XIX, Milton Bradley estaba en el negocio de la litografía. En 1860, Bradley imprimió miles de imágenes de Bram Lincoln, quien en ese momento no usaba barba. Poco después, Lincoln dejó crecer su icónica barba, haciendo que todas las impresiones de Bradley perdieran su valor. Su negocio de litografía se arruinó. Así que Bradley tuvo que probar algo nuevo. Se le ocurrió hacer un juego de mesa, un juego de tablero aparentemente oscuro y retorcido, llamado el juego cuadriculado de la vida. El juego funcionaba de una manera similar a como lo hace ahora. Había una rueda giratoria, círculos de colores que se movían alrededor del tablero y, por supuesto, los cuadrados que podrían enaltecerte o destruirte. Los cuadrados del juego original eran muy sombríos, con acciones como desgracia, pobreza, ruina, crimen, prisión y también suicidio. Pese a esto, el juego voló de los estantes. A los niños les encantó y Milton Bradley se convirtió en la mente detrás de los juegos de mesa clásicos. Actualizaron el juego cambiando los mórbidos cuadrados de Bradley por cosas más agradables como día de pago o graduación. Así que esta fue la historia del juego llamado Vida. 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 Vida.